Estamos haciendo una planificación en todo el territorio nacional con refugios de otras características, mucho más modernos, apelando a la seguridad vial. Y bueno, esa es un poco la idea. Hoy trajimos aquí el ejemplo de lo que serían estos refugios. Esto nosotros lo estamos en este momento incluyendo en el presupuesto nacional para el plan quinquenal, que se está discutiendo en este momento en el Parlamento. Esto, una vez aprobado, vamos a estar ejecutando la implantación de estos refugios en los distintos puntos del país, priorizando lugares donde realmente, como hoy estamos aquí, que hay una fábrica donde mucho movimiento de funcionarios utilizando estos refugios, así que como también en escuelas, venimos de Florida en un lugar donde también en una escuela es muy necesario, importante, así que en ese rumbo es que estamos caminando. Ahí está. Desde el punto de vista de la arquitectura también, ¿no? Con, digamos, un diseño moderno, amplio, no con estos refugios así tan básicos como hay hoy, quizás. Bueno, antiguamente los refugios como los que tenemos aquí enfrente, que son de material, se entendía que eran seguros. Por el contrario, son refugios que por su solidez, muchas veces los accidentes de tránsito de repente por un vehículo terminaban en accidentes fatales. Nosotros lo que estamos pensando es un refugio liviano de un mantenimiento muy económico, que va a proteger mucho más a quien está allí esperando el ómnibus, con un techo bastante importante como para protegernos de la lluvia, y además procurando con estas defensas que se hacen al costado de la ruta para evitar este tipo de accidentes que eran comunes. ¿Qué otros temas, no? También de la Dirección de Arquitectura del Ministerio se están trabajando, se están implementando, cambiando, ¿no? Y que se puedan incluir en este próximo proceso. Sí, bueno, desde lo que es la Dirección Nacional de Arquitectura, nosotros nos encargamos del mantenimiento y la mejora de lo que es ya patrimonio del Estado, lo que es propiedad de todos. En este sentido, esto es un poquito lo que más se aleja, lo que estamos acostumbrados a una propiedad en cualquier departamento, sea desde el EPS, un INAU o lo que sea. Después ya entramos en ejemplos como los que estamos aquí hoy en una ruta nacional donde corre vialidad para lo que son rutas e iluminación, que sí, por supuesto, se está trabajando en un plan muy importante, que eso ya lo dejaríamos en manos de lo que está luchando el propio Ministro hoy en el Parlamento, pero venimos con la verdad que con un plan de obras muy importante y muy ambicioso y con muchas ganas de cumplirlo y creo que vamos bien. Gracias.